Para finalizar, un matrimonio que ya había sido víctima de varios robos en su casa, Miguel, decidió usar una bicicleta como carnada para traer a los ladrones a su propiedad. Pero una vez que el ladrón mordía el anzuelo, la pareja lo golpeaba con bates de béisbol, a batazo limpio, de honrón, ahí va, hombre y mujer, mire, con su media naranja, correteando al hombre. Incluso ellos mismos se grabaron golpeando a los ladrones y después publicaban el video en las redes sociales. Bueno, vecinos del lugar dijeron que apoyaron lo que hacía la pareja hasta que algunos de los ladrones sufrieron heridas serias. ¿Y para qué van a robar? Entonces, mira, arrestan a la pareja porque la policía dice que esta no es una forma correcta de evitar un robo. Entonces, ¿qué esperan? Que salgan con una ametralladora y matan a los ladrones. Esa es la forma correcta. Salieron con el bate para que no lo vuelvan a hacer, defendiendo su propiedad con el bate en la mano. Llegamos al final, esperamos el lunes. Llegamos al final. Llegamos al final.